Pero Shirley, ¿qué clase de vecino será, por ejemplo, un artista como John Tales? Me encantaría saber qué clase de vecino es él y qué clase de vecinos tiene. Así que John Tales, buenos días. Ahí lo tenemos en la línea. Amanes y contento. Qué bellezura. ¿Qué más pues? ¿Cómo están pues? Que es que a mí me gusta hablar golpeadito. Bien, pues estamos bien. Estamos bien, pero cójala suave. Que no se le altere, no se le altere mucho. Me encanta la chile, la chile para una bellezura. Me encanta la chile, porque a mí me gustan las mujeres de mente abierta. Ustedes saben que yo soy muy relajado, yo los quiero mucho a todos. ¿De mente abierta? No, pues porque usted es como todo relajado. Este programa me gusta mucho, ustedes saben bellezura. Yo siempre lo escucho, siempre lo escucho. Saludito para todos los guantes. Venga, John Tales, hoy estamos hablando de los vecinos. ¿De casualidad usted por estos días en cuarentena ha podido ayudar a algún vecino y de qué manera lo ha hecho? Claro, claro, querido Yesura, yo sí le he ayudado. Compré un marrano para repartirlo ahí entre todos los vecinos. Entonces, por ejemplo, al vecino de arriba le di chicharrón. Al vecino de abajo le di costillas. Y a la vecina de frente le di pata. Y ahí estamos repartiendo todos los... Para que todos coman, usted sabe, la idea es que todos coman. Dios mío. Ay, John Tales, venga cambiando un poquito del tema. ¿Y usted ha podido en estos días dar algún concierto? Sí, he tenido varios concierticos, sí, sí, mi amor, sí, sí, virus. Sí, he tenido varios conciertos. Incluso esta semana estuve dando un concierto en una empresa de sanitarios. pero había una aglomeración de gente ahí. Ay, tan raro. ¿Y usted qué hizo? No, pues les pedí una vaciada. Usted sabe que eso no está bien, a pesar de la cuarentena, pero resulta por ahí mucho conciertico. Si no, que la gente dice que uno que no, que uno que con la gente... Me va bien. Que uno es extravagante, uno dice que es extravagante con la plata, pero extravagante ¿por qué? No ocurrió un chiste, pues no lo va a decir, para no meterlo en problemas, pues. Extravagante ¿por qué? Porque le hice una cirugía estética a un pelo para que quedara bello. Son cosas que uno hace en la plática. Que extravagante, que porque el jabón de tierra lo compro por hectáreas. No, uno de gastar la plática en lo que uno quiera, ¿cierto? Que extravagante porque le mandé a poner tapabocas a la boca y al estómago. Es mejor cuidarse, es mejor protegerse. Buen gusto que llaman curruta. Venga, Yontales, ¿y por estos días ha pensado en hacerse un tatuajito? ¿Qué ha pensado hacerse nuevamente en el cuerpo? ¿Un dibujito, una vaina chévere, alusivo a la cuarentena o a los vecinos? ¿O al mal ingenio que usted últimamente tiene? No se haga tatuar la cabeza chile, la verdad es que a mí me gustan los tatuajitos. A mí me gustan. Voy a ir con una amiga, nos vamos a tatuar en compañía, que también es músico, a ella le gusta mucho la música, entonces nos vamos a tatuar entre los dos, un piano de cola. Yo me voy a tatuar la cola, ella va a tatuar las teclas. A mí no le duele. ¿Yontales? 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 ¡Yontales! Yontales, Yontales, perdón, lo que pasa es que la T no la puedo pronunciar muy bien porque es que me quemé ahorita con un tinto. Mejor. ¿Yontales? Sí. ¿Es verdad que usted va a ser un dúo con Golpe a Golpe? Me gusta una buena canción, pero ahorita no puedo grabar porque ¿sabe qué estoy jugando? ¿Qué? Rompecabeles. 96 puntos.